Express Hosting, patrocinador oficial. Un saludo a todos, les habla su servidor Luis Gerardo del canal de Snake488, miembro de Daxion Team para manejodesoftware.com, en el cual en este video estaremos viendo lo que es el primer video de un curso acerca de lo que es la herramienta AdSense de Google que nos permite crear anuncios y posteriormente ponerlos en nuestra web. ¿Por qué crean anuncios? Porque nos da la posibilidad de obtener pocos ingresos o ingresos a partir de estos anuncios. Ok, estos anuncios los podemos crear en lo que es nuestro Google AdSense. Para esto estaremos conociendo lo que es desde la creación de nuestra cuenta AdSense y posteriormente veremos la interfaz de lo que es AdSense y conoceremos muchas cosas acerca de lo que nos brinda esta grandiosa herramienta de Google. También por extra veremos cómo poner lo que es nuestros anuncios en lo que es nuestros videos tutoriales, ya sea en YouTube. Esto solamente se lo podían hacer a los partners, a los partners y a lo que comúnmente lo que se llama ahorita partners individuales que solamente son la obtención de ingresos, nada más es eso. Bueno, vamos a dar pase a este video. Antes de continuar, quiero recordarles que este video está siendo patrocinado por Express Hosting. Si estás interesado en adquirir algún dominio, Express Hosting es para ti. Por favor visita www.express.com.mx en la cual podrás encontrar BPS, Club Hosting, planes de web hosting, servidores dedicados a un buen precio y con un servicio excelente. Por favor recuerda visitar www.express.com.mx. El link se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan accesar de una manera más fácil. Ok, una vez dicho eso, vamos a continuar con este video. Vamos a proceder a irnos a nuestro navegador, el que nosotros tengamos por defecto, ya sea Mozilla, Chrome o el mismo Explorer. En este caso voy a ocupar Explorer. Ok, y vamos a proseguir a poner lo que es AdSense en lo que es nuestra barra de búsqueda. Ok, una vez localizada, que se escribe AdSense, vamos a dar clic a la primera opción. Ok, una vez en la primera opción, vamos a darnos a registrarse ahora. Ok, aquí ponemos lo que es la URL de nuestro sitio web. Ok, en este caso yo voy a pegar la web que actualmente poseo. Manejo de software.com. Por favor, visítenla, el link está en la descripción. Ok, idioma de nuestro sitio web. Vamos a ponerle español o el idioma en la que esté su sitio. Ok, vamos a marcar lo que son estas dos casillas. Que es no publicaré anuncios de web que ofrezcan incentivos para hacer clic en los anuncios. Vamos a marcar estas dos. Y básicamente nos dan lo que no debemos hacer a la hora de crear nuestra cuenta. Ok, en tipo de cuenta vamos a elegir una individual si es de una persona. Si es de un grupo o de una comunidad, ya sea empresa debemos de poner. Ok, en este caso vamos a poner individual. Ok, país y territorio. Aquí vamos a poner lo que es nuestro país de origen. No, perdón. En la cual nosotros estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, yo estoy viviendo actualmente en México. Así que escogemos México. Nombre del beneficiario. Aquí vamos a poner el nombre de ustedes si son mayor de 18 años. Si no lo son, pongan el de sus padres. Ya sea el de su mamá o de su papá que si son mayor de 18 años. Vamos a poner lo que es el nombre completo del beneficiario. En este caso yo voy a poner un nombre al azar. Ok, una vez cuando tengan su nombre del beneficiario vamos a continuar con la dirección postal. Es la dirección postal, es la dirección de nuestra casa. Ok, en donde nosotros estamos viviendo. Ya sea avenida, número 44, calle Flores Magón o no sé. Ok, ustedes ponen ahí su dirección. En este caso yo voy a poner la que a mí me concierne, es un ejemplo. Ok, en este caso yo voy a poner esta pequeña dirección. Ok, el código postal. El código postal es un número que nosotros se divide en lo que es nuestro país. Ustedes pueden buscar en lo que es Google su código postal si no se lo saben. Ok, en este caso yo voy a poner lo que es mi código postal. Bueno, la ciudad o población, aquí vamos a poner la ciudad en la que vivimos, por ejemplo. Ok, perfecto. Ok, ustedes ponen la ciudad en la que están. Estado o provincia, escogen su estado de su país. Yo por ejemplo estoy en el Distrito Federal. Y bueno, vamos a marcar lo que es esta casilla de acepto, recibir pagos hechos al nombre del beneficiario. Vamos a darle a aceptar el teléfono que nosotros queramos o el que nosotros ocupemos. Ok, una vez puesto lo que es nuestro número, vamos a donde dice le enviaremos novedades de nuestros servicios. Vamos a marcarla si nosotros queremos recibir en nuestro correo electrónico actualizaciones, concursos o lo que nos ofrezca Ads. Ok, básicamente las novedades. En este caso a mí no me interesa así que la voy a desmarcar. Seleccione una opción de Google. Ok, esto es por qué conocimos a Google o por qué medio conocimos a la herramienta AdSense. Si lo conocieron por mí, pues van a poner amigo o colega. Ok, esto es opcional, ya sea en for online, según la situación. En este caso voy a poner amigo o colega. Una vez hecho esto, estas políticas que están aquí las debemos de leer muy bien, ya que si no cumplimos con alguna de estas políticas, nos podrían llegar a cerrar a lo que es nuestra cuenta de AdSense. Ok, la primera dice acepto que no haré clic en los anuncios de Google que el público a través de AdSense. Ok, bueno vamos a aceptar lo que es esta y dice confirmo haber leído las políticas del programa. Ustedes si dan aquí les va a abrir las políticas del programa de AdSense, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ok, vamos a darle clic aquí y todavía no dispongo de una cuenta AdSense aprobada. Ok, si ustedes ya tienen o mandaron lo que es esta solicitud y no se las han aprobado, podrían intentarlo nuevamente y dando clic aquí. Ok, bueno una vez cuando esté marcada la casilla, las tres casillas podemos proseguir a lo que es esta página, la de AdSense, donde nos verifican la información que acabamos de poner. Ok, en este caso yo la he censurado porque es un ejemplo, así que no hay problema. Bueno, una vez que nosotros nos aseguramos que esta es nuestra información correcta, vamos a continuar con este. ¿Qué afirmación le describe mejor? ¿Dispongo de una dirección de correo electrónico y una contraseña en una cuenta de Google o no utilizo estos servicios? Cuando ustedes dan a esa, nos da automáticamente un formulario para que nosotros podamos crear lo que es nuestra cuenta de Google. Si nosotros disponemos de una cuenta de Google, podemos darle aquí dispongo de una cuenta. Ok, dice, desea utilizar AdSense en su cuenta de Google existente. Podemos utilizar la dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta de Google existente para AdSense, o bien puede proporcionar nuevos datos acceso únicamente a AdSense. Ok, en este caso podemos, deseo utilizar mi cuenta de Google existente para AdSense. Deseo elegir un nuevo nombre de acceso y contraseña únicamente para AdSense. Aquí podemos hacer lo que es uso de lo que es nuestro nuevo correo, o podemos poner un correo para que solamente llegue ahí a AdSense. Ok, en este caso vamos a poner lo que es nuestro correo de Hotmail. Ok, una vez cuando nosotros hayamos rellenado lo que es este pequeño formulario, vamos a darle aquí en Continuar. Ok, desde Cargando, y nos va a generar lo que es... Bueno, una vez cuando nosotros hayamos terminado lo que es el formulario anterior, nos va a pedir, nos va a ingresar a esta página. Esta página básicamente nos está diciendo que hemos enviado esta solicitud con éxito. Ok, este texto si ustedes lo quieren pueden leer. Y bueno, básicamente ellos revisarán lo que es nuestro sitio web, lo revisarán, revisarán lo que es la solicitud. Esto suele tardar de una semana, ok, o en algunas ocasiones puede tardar más, pero regularmente es rápido. Ok, una vez hecho esto, pues ya sabemos que enviamos un correo o básicamente la solicitud a este gran programa de AdSense. Ellos se nos contactarán a nuestro correo, nos enviarán un correo para mostrarnos o darnos a conocer que ya ha sido activada nuestra cuenta. Esto suele tardar de una semana o más, como ya he dicho. Ok, el correo que nos llegue se verá más o menos así. Ok, algo más o menos así. Esto, cuando nos llegue un correo así de Google, esto significa que nosotros ya tenemos nuestra cuenta activada. Ok. Lo dejaremos así por este video tutorial en la cual repasaremos lo que vimos. Vimos y creamos lo que es una cuenta de Google AdSense y posteriormente en el siguiente video empezaremos a trabajar y conocer la interfaz de lo que es nuestra cuenta de AdSense. Bueno, espero que les haya gustado el video. Alguna duda, algún comentario, por favor, dejármelos en la caja que está aquí abajo. Recuerden que yo soy Asni488 y si les gustó el video, por favor, apóyenme con un like. Si les gustan mis videos en general, por favor, con unas suscripciones más que suficiente. Recuerden que estos videos yo los hago para compartir mis conocimientos para ustedes. Y que en mejor manera ustedes quieren agradecerme que es suscribiéndose. Bueno, como digo, esto ha sido todo. Yo me despido hasta un nuevo video tutorial. Espero que haya sido de su agrado este video y esperen los demás. Chao y nos vemos. Express Hosting Patrocinador Oficial Patrocinador Oficial Gracias.